Hablemos ya como niños con las manos agarradas Amasando mil deseos entre dos bocas frustradas Hablemos ya como niños que la luna está muy blanca Piérdeme el respeto ahora que me da vergüenza el alba No notas que estoy temblando que he humillado la mirada Y es que no notas que ya no te digo nada No notas que estoy temblando como gata con ralada Y es que no notas que mi cuerpo es tu guitarra No hablemos ya como niños Y cuando despierte el alba Verán dos cuerpos dormidos y un deseo allá en el agua Hablemos ya como críos Mánchame que estoy muy blanca Mánchame de tus deseos que no quiero morir santa No notas que estoy temblando que he humillado la mirada Y es que no notas que ya no te digo nada No notas que estoy temblando como gata con ralada Y es que no notas que estoy temblando que he humillado la mirada Y es que no notas que ya no te digo nada Y es que no notas que no quiero morir santa No notas que estoy temblando que he humillado la mirada No 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 veme